Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, y qué alegría desde Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y quiero saludarles con estas palabras hermosas. Así que con esta alegría, amigos, vamos a escuchar de nuevo esta palabra de Dios que está en el libro de los proverbios. Y vamos a orar también, amigos, para que seamos bendecidos de mil maneras, como dice Dios. Serán bendecidos de mil maneras. Amén. Bueno amigos, amigas, qué alegría nos da el ir escuchando a Papá Dios con esas noticias maravillosas a través de su palabra. Y vamos a tratar hoy sobre unas palabras hermosas que están en el libro de los proverbios. Por ejemplo, proverbios capítulo 11, verso 24. ¿Qué dice ahí? El que reparte abundantemente se enriquece. Y en el mismo capítulo 11, el verso que sigue dice, Y luego, amigos, también en el libro de los proverbios, en el capítulo 22, el verso 9, dice, El hombre compasivo será bendito, el hombre compasivo será bendito, porque supo compartir con el necesitado. El hombre compasivo, la mujer compasiva, el joven compasivo será bendito, porque supo compartir con el necesitado. Y amigos, en el capítulo 21, en el verso 11, dice, Al que hace bien, el rey lo toma por amigo. Al que hace el bien, el rey, ¿cuál rey? El rey de los cielos, el rey del universo, lo toma por amigo. Palabra de Dios. Qué hermoso, amigos. Si usted quiere ser amigo de Dios, bien amigo. Esa alegría que le da a uno cuando uno dice, es que ese es mi amigo. Fulano de tal es mi amigo. Fulana de tal es mi amiga. Al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Vamos entonces, amigos, a ser amigos de Dios. El que reparte abundantemente se enriquece. El que es generoso será saciado. Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. Y luego, en el capítulo 22. El hombre compasivo será bendito. Uy, amigos, qué hermoso eso. El hombre compasivo será bendito. Usted que está escuchando, que comparte, que ayuda. Usted es bendito. Usted está bendecido. Mamá, usted está bendecida. Joven, tú estás bendecido, mi amor. Jovencita, si eres compasivo. Si eres para tratar a los demás misericordioso. Si en el momento no tienes que dar, da una sonrisa. Una bendición. Eres compasivo. Eres bendito. Porque supiste compartir con el necesidad. Qué hermosa la palabra de Dios. Al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Proverbios, capítulo 21, verso 11. Vamos a ser amigos de Dios. El orgullo. Yo soy amiga de Dios. Soy amigo de Dios. Cada vez que hago un favor. Cada vez que ayudo a alguien. Cada vez que lo trato con bondad, con misericordia. Que le saludo. Que le digo Dios te bendiga. Amén. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Otra palabra preciosa que a lo mejor ustedes ya la conocen está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 9, verso 6 El que da con generosidad, con generosidad recibirá El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo cada uno de según lo que decidió en su corazón y no de mala gana ni a la fuerza pues Dios bendice al que da con alegría y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras de modo que nunca, nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo colaborar en toda obra buena Palabra de Dios Te alabamos Señor Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 9, verso 6 y siguientes El que siembra poco, recoge poco El que siembra sin calcular, recibirá también fuera de todo cálculo Cada uno de según lo que decidió en su corazón y no de mala gana Amigo, amiga, a veces estamos distraídos y en nuestro corazón hemos decidido ayudar Pero luego nos distrajimos Yo digo que es por distracción Y no hemos hecho ese bien que le dijimos a Dios que íbamos a hacer Y escuchemos Poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras Dios es poderoso para bendecirnos de mil maneras Y una de esas maneras o algunas son La alegría, amigo La paz La esperanza La unión allí en su familia Entre los hijos Entre los hermanos Entre los esposos La unidad La comprensión Poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras Entonces, amigos Vamos a disfrutar de esas mil maneras santas que tiene Dios para bendecirnos cuando hacemos el bien Por ahí en otra parte de los proverbios dice El que impide dar se empobrece El que impide dar se empobrece A veces no queremos que la otra persona dé Que el esposo comparta Que el hijo comparta Que la hija comparta Nos oponemos a eso Amigo o amiga Nunca se oponga usted A que una persona de su familia Haga el bien Nunca se oponga Nunca mire Que da ¿Sabe por qué? Porque está bajo la mirada de Dios Y a veces no entendemos Pero el otro ha decidido Darte desde su corazón Lo que prometió en su corazón Entonces, amigos Vamos a recibir esas mil bendiciones de Dios Vamos a compartir Vamos a ser amigos de Dios Y que nunca más Nos volvamos a oponer Ni ustedes ni yo A que otra persona haga el bien Ni siquiera preguntemos Pero también es importante Que estemos de acuerdo Y primero pongámonos de acuerdo con Dios Para recibir todas estas miles De bendiciones que Dios nos tiene preparadas Y esas bendiciones son Alegría Paz Comprensión Y también bienes materiales Entonces vamos a dar con alegría Con generosidad Para recibir con generosidad Amén Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Porque en las casas Tenemos cosas Que no se usan O son de alguien que se fue O me regalaron algo Y yo todavía guardo lo anterior Amigos O juntamos Escondemos Escondemos para que no vean No, amigos oyentes Vamos en el nombre de Jesucristo Revisemos nuestras casas con alegría Pero pidiéndole primero la ayuda al Espíritu Santo Revisemos nuestras casas Revisemos el clóset Yo, amigos Estoy empezando a hacer eso Revisar Para sacar las cosas que están en buen estado Que yo ya no uso Que no necesito Y dárselas a otro Que se pone feliz, amigo Amiga, con eso que usted tiene guardado Que yo tengo guardado Entonces, amigos Qué hermoso Yo veo que podemos levantar el país Que podemos hacer sonreír a muchos Pero ayudándonos, amigos Y empezando por la propia familia A veces estamos hacia afuera Y no ayudamos al de nuestra propia familia Y qué bonito, amigos, también De todo lo que vayamos recibiendo Yo le decía a alguien Y se alegraba Dice ya Cuando se dan las primicias Dice la palabra de Dios Toda la raíz Queda consagrada Cuando se reparten las primicias Toda la raíz Queda consagrada Toda la vida Toda la familia Todo el mercado Que se trajo Qué hermoso, amigo Amiga, que usted hace un mercado Saque de allí Como diciendo las primicias Tome eso para Dios ¿Cómo hago? ¿Qué hacer, amigos? Vamos a mirar quien necesita Vamos a fijarnos, amigos Para que Dios nos bendiga De mil maneras Y saben qué Nunca suponga usted Que el otro ya desayunó Que ya almorzó Que ya tiene No suponga, amigo Aquella persona que se quedó sin desayuno Porque una persona muy buena siempre le daba Pero en un momento pensó Que ya había desayunado Y no había desayunado Porque tuvo que salir de la casa Hacer una obra de misericordia Se quedó sin el desayuno No suponga nada No piense nada, amigo o amiga Vamos a dar con un corazón alegre Y sin poner ninguna condición Le voy a regalar esto Pero usted no se lo da a nadie Se lo come usted No comparta Que le dure Amigos, regalemos Ayudemos como Jesús Sin poner condiciones Y entonces vamos a ser Buenos amigos De Dios Padre bueno Padre celestial Padre misericordioso En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Danos la gracia A través de tu Espíritu Santo De no encerrarnos En nosotros mismos En levantar la mirada Para verte a ti Jesús En el pobre En el triste En el necesitado Y para dar con alegría Padre en el nombre poderoso De Jesucristo Tu Hijo A través de tu Espíritu Santo Muéstranos Señor A quien hemos dejado A quien hemos dejado de dar A quien le prometimos Señor Y no le hemos dado Y acompáñanos Señor A dar aquello Que hemos prometido Desde el fondo De nuestro corazón Bendito y alabado sea Señor Y bendice Señor Y bendice Señor A cada uno de los hermanos Que comparten Y bendice también A los que no comparten Para que a partir de hoy A partir de este momento Abran sus brazos Y su corazón Y sus manos Para ayudar A los demás Bendito y alabado sea Señor Y cuenta con nosotros Dígale Señor Cuenta conmigo Para ayudar A los demás Quiero ser tu amigo Que tú seas mi amigo Amén